La guerra las adoptó, a otras las raptó y a todas les enseñó una forma de crecer. Yo ingresé a las FARC porque pues más que el hecho de gustarme las armas, pensé que ellos luchaban por algo, que decían que un idealismo. Y pues ya cuando tú entras allá, ya te encuentras con otra realidad, con otros pensamientos. Y decidí salir porque no era lo que realmente quería y lo que pensé que era. La niña de la guerra es una serie documental en animación, en una técnica llamada rotoscopia, que cuenta las circunstancias de un grupo de niñas que pertenecieron a un programa que se llama el Hogar Tutor, es un programa del ICBF. Son niños que vienen reinsertados de grupos armados al margen de la ley y pues vienen en un proceso de restitución de derechos. Entonces parte de ese proceso de restitución de derechos la planteamos nosotros como la posibilidad de expresarse y de contar sus historias. Entonces ellos en algún momento del proceso voluntariamente decidían que querían contar su historia. Cuando ellos entendían el valor de contar esas historias, la importancia de que otros jóvenes escucharan eso para que no se vincularan a grupos armados o la importancia de que el resto de la sociedad entendiera qué les había pasado a ellos para que los aceptara mejor en el proceso de reinserción. Entonces ellos se sentaban, ellas se sentaban y nos contaban su historia. Me parece que la historia de las niñas de la guerra es un proyecto muy importante porque allí es donde se está plasmando toda una historia de sufrimiento y de cosas muy feas. Estos procesos intentan reconstruir la memoria de la guerra, pero pensándola, analizándola, brindándole a la gente, al público, elementos que les permitan juzgar y entender qué fue lo que sucedió. A mí me dicen que nací con un brazo partido y una pierna partida. Mi papá me dijo que fue mi mamá que se resbaló. Pero mis tías y mi abuela me contaron que ella no quería tenerme. El apoyo de Mintic y de las convocatorias de Mintic, el proceso CREA Digital, pues ha sido vital para el proyecto nuestro. De hecho, nosotros no podríamos tener esta serie si no fuera por ese apoyo. Nosotros tenemos la idea, conocemos el caso, hicimos la investigación, pero requiere un músculo financiero, una infraestructura tecnológica muy pesada a la que no teníamos acceso. Ya con esa convocatoria, pues se hizo posible. La experiencia en los hogarescriptores ha sido muy importante porque he aprendido, he crecido a nivel emocional, intelectual. Nosotros los ilustradores nos encargamos de la animación del proyecto. Trabajamos la animación a 12 cuadros por segundo, es decir que un segundo del video está compuesto por 12 fotografías. Lo que hacemos es dibujar sobre cada una de esas fotografías para al final darle una continuidad a la animación. La Niña de la Guerra llega a la nominación de los premios India Catalina a través de un recorrido que arranca con ganar la convocatoria de CREA Digital. Eso nos permite hacer la serie, eso nos permite que se emita por Señal Colombia y al estar emitido por Señal Colombia le da el requisito para participar en los premios. La importancia que ha tenido el Vive Lab y el gobierno, el Ministerio de las TICS, es muy grande dentro de este proyecto porque dentro del Vive Lab se hizo gran parte de la rotoscopia para este proyecto, para las niñas de la guerra. Gracias al Ministerio y al Vive Lab por prestar este tipo de espacios y darnos apoyo con los equipos para desarrollar este tipo de proyectos. Mi sueño es terminar de estudiar y fundar mi propio jardín en donde pueda brindarle ayuda a los niños y en donde ellos puedan crecer en un ambiente sano.